Cuatro ex ejecutivos de la empresa Brown Medical acusados de distribuir el alimento ADN fueron sentenciados por atentar contra la salud pública y por contrabando de producto. Un fallo al cual se refirió este lunes el ministro de salud Jaime Mañalich. Dada la magnitud de lo que allí ocurrió con este alimento ADN, a nosotros nos parece que el castigo que se ha dictaminado por la corte es relativamente modesto en relación al daño de muerte o secuelas neurológicas graves. El secretario de Estado, sin embargo, valoró la jurisprudencia que esta sentencia podría generar ante casos similares. Y creo que eso es muy meritorio. O sea, cuando alguna empresa, algún agente produce un daño de esta magnitud a las personas, produce un daño a la fe pública y a la salud pública a las personas, que se cree esta figura, nos parece extraordinariamente importante. Genera también un marco interesante en lo que dice relación con la responsabilidad de las personas jurídicas, no solamente la responsabilidad individual de los ejecutivos, sino que también cómo responden las personas jurídicas, las empresas, cuando hay este tipo de situaciones. El proceso reconoce el fallecimiento de seis personas y daños de salud a otras 59 por consumir el producto ADN. Sin embargo, son muchas otras familias las que han realizado denuncias, por igual motivo. ¿Cómo luchamos por esto? Tratando de darle la más vida posible a mi hija. Todos, todos. ¿Para esto? ¿Para que los jueces de este país dictaminen esto? No. Muy decepcionada la justicia chilena. Y no se fijan en la vida que está detrás de todo esto. Muchos niños murieron. Mucha gente quedó mal. Eso no lo consideran. ¿Usted está decepcionado? Muy decepcionado de la justicia, de los jueces, de todo. Vamos a esperar la sentencia completa el día 24 de agosto y en base a lo que veamos en la sentencia vamos a evaluar los pasos a seguir también en conjunto, por cierto, con las víctimas, dada la expectación que todo esto ha significado para ellas. Un caso que incluso podría traspasar las fronteras nacionales debido a que el alimento fue exportado a otros países de la región. Carlos Fernández, CNN Chile. Carlos Fernández, CNN Chile.